¿Qué es la investigación de la investigación de la investigación? Es un argumento más de corte de crítica institucional. Es decir, me interesa mucho más por las características de lo que es este espacio. Quizá articular algunas análisis del discurso para operar una crítica institucional, esto en un doble sentido. En el sentido en que la teoría crítica entiende propiamente el concepto de crítica y en el sentido en que Castoriadis entiende la crítica institucional. La crítica institucional. Creo que mucho del trabajo que estoy haciendo recientemente responde a una clara exigencia de tener posturas contundentes y críticas de cara a una crisis que en México se vive de la institución política. Para mí creo que cualquier esfuerzo intelectual que no esté tomando en cuenta la franca crisis que vivimos como politicidad en México se vuelve engaños, retóricas y discursos domesticadores. Entonces me gustaría un poco que este fuera el contexto en el que estoy construyendo este argumento. que se llama, nada que hubo medianamente que ver con el título original que propuse, pero después de estar analizando algunas cosas decidí hacer alguna ajuste. Me voy a quitar el saco, perdón, pero es que esto se hace como… Los tirantes son performáticos, ok, así es que tienen, de acuerdo, entonces tiene que ver con una cuestión de una crítica a la institución y que en la medida en que fui explorando decía todo esto, me interesó mucho más hacer un énfasis en ciertos engaños de los discursos institucionales y que es preciso que lo diga por principio, que me parece que están operando en un instituto de investigación como el que me invita en esta ocasión. Entonces, eso es, digamos, lo que está detrás de mi participación de hoy. El texto se llama Imaginación, Símbolos o Demosticación, Políticas de la Representación, Mediaciones Institucionales. Cero. Consideraciones preliminares. Globalización y crítica de los enunciados. Empiezo con una cita de Adorno de 1953. Dice Adorno. Cuanto más completo es el mundo como apariencia, más impenetrable es la ideología. Es en su texto sobre los estudios de la televisión. Las preguntas que nos convocan a este encuentro están directamente relacionadas con al menos tres asuntos. Uno de orden mundial, o si prefieren, de orden global. Los otros con los efectos y ciertas formas de las lógicas de la efectuación que ocurren en las sociedades como la nuestra. Es por ello que considero oportuno hacer algunas anotaciones preliminares que espero permitan poner en contexto mi análisis y reflexiones del día de hoy. El tema general de este encuentro reza algo así, como coloquio mundo contemporáneo. No hay verbos, no hay artículos, son puros sustantivos. El título, tal y como se lee, establece una relación directa entre la idea de mundo y lo contemporáneo. O una contigüidad entre mundo y contemporáneo. Algo que sin duda nos refiere, casi de manera inmediata, a ciertas consideraciones complejas sobre la idea de modernidad, colonización y totalidad, con los que la historia de al menos los últimos siglos ha intentado definir el mundo como un horizonte de acción en el que se ponen en juego las relaciones entre capitalismo, tecnología y alteridad. Quizá la variable siempre ambigua que detona el instante de la representación del tiempo es la equívoca idea de lo contemporáneo. Equívoca, que nunca tendremos lo suficientemente claro qué es eso que se llama lo contemporáneo. Equívoca porque en esta idea, en esta dimensión suspendida entre el tiempo y el instante, que es lo contemporáneo, se articulan distintas narrativas sobre el arte, sobre la vanguardia, sobre el progreso, sobre el desarrollo y demás en redijo de conceptos que apuntalan más un horizonte de expectativa y una instrumentalización de la acción modernizadora y tecnócrata de las lógicas del capital, que alguna consideración mínimamente crítica sobre la relación entre historia y presente. En todo caso, aquí me gustaría dejar sentado esta consideración como un momento de sustracción dialéctica, a partir de la cual desplegar mis argumentos en torno a la sociedad contemporánea y la democracia, y en particular a la implicación que esta relación guarda con la sociedad mediática y de la información. Y que esto tiene que ver con algo absolutamente contextual, ¿no? Digamos, quizá lo más terrible de todo el proceso político que acabamos de vivir es el descaro mediático de la información y del manejo de la opinión pública en términos de medios masivos de comunicación. Entonces, creo que, insisto, cualquier reflexión que hagamos sobre la cultura y el arte que no esté al menos tomando en cuenta, en consideración esto, me parece que es lo mínimo errática, ¿no? Y si no es que ingenua, si no es que ingenua. En este contexto, una primera consideración sobre esta triada sociedad, contemporaneidad y medios. Tendría que tener en cuenta el carácter paradójico que hoy presenta el concepto de globalización como lugar de tensión entre crisis social, fracaso político y engaño mediático. Y aquí quizá yo haría una primera consideración. Desde hace ya algunas décadas, la globalización apareció siempre como un gran horizonte de expectativa progresista y desarrollista, de la lógica de la modernidad tardía. Quizá la primera consideración para mí fundamental es entender que quizá el capitalismo es un dato radicalmente insuperable de la relación con la modernidad, pero que también es cierto que el estatuto global, tal y como se construyó a partir del fin de la Guerra Fría, hoy por hoy está en franca crisis. Y que habría que negociar qué significa la noción de crisis de la globalización para entender cuáles son las nuevas derivas que esta lógica del capital tiene. Entonces, repito, en este contexto una primera consideración sobre esta triada. Sociedad, contemporaneidad y medios. Tendría que tener en cuenta el carácter paradójico que hoy presenta el concepto de globalización como lugar de tensión entre crisis social, fracaso político y engaño mediático. La globalización ya no puede ser pensada como un horizonte progresista y modernizador en el que el capital, el libre mercado, el triunfo del modelo de las democracias del consenso y el desarrollo de la sociedad de la comunicación aparecían como la materialización de un vértice histórico político que garantizaría la noción de comunidad mundial y garantizaría también el proyecto de las democracias liberales. Lejos de ello, hoy el estatuto de la globalización es la crisis, es decir, la puesta en duda y la ruptura de esa alianza entre técnica, política, economía e información que garantizaba la condición plural de la sociedad contemporánea. Antes bien, todo indica que lo que se ha operado es una fractura entre los procesos sociales de trabajo y la producción con la condición de verdad y certeza de los discursos, tanto políticos como mediáticos. De acuerdo a esto, es fácil adivinar los modos en que esta crisis de la globalización se ha producido y efectuado en el contexto de México. Algo está claro en lo que parece ser la consideración de lo contemporáneo en nuestro país. Soslayar el contexto inmediato de la crisis y la puesta en duda de lo que significaron las fallidas elecciones presidenciales de este año, así como el rotundo fracaso de la guerra contra el narcotráfico declarada por el presidente Calderón a la delincuencia y el consecuente estado de violencia que esto ha producido en la sociedad, así como la precariedad de nuestro sistema político, nos obligan a pensar que la noción misma de transición en México es un fracaso, es un absoluto fracaso. Pero no sólo eso, pensarlo supone también tomar en cuenta el modo en que los poderes reales y la división de clases y los imaginarios de casta están reconfigurando y reinstaurando eso que por fuerza de nuestro propio engaño discursivo llamamos contemporaneidad. Pareciera que estamos obligados, al menos a pensar, que nuestra sociedad lo contemporáneo, ese cruce que más arriba definí como la coincidencia entre el instante y el tiempo que define el presente como expectativa de acuerdo a los modos de producción material del progreso, es un fracaso absoluto en el sentido que nada aporta a la construcción del sentido de la política y del derecho de ciudadanía como el momento del cuidado de sí que un sistema social procura para lograr el momento crítico del bien común, el derecho a la justicia y la libertad de expresión y pensamiento. Un comentario a este primer argumento que está relacionado con el epígrafe que da entrada a mi análisis. ¿Acaso como lo afirmaba Adorno en 1953 respecto a la función de la apariencia en la televisión, en tanto el mundo deviene en apariencia, la ideología se hace más imprenetrable? En este momento quisiera que esto funcionara como un guiño, solo un pequeño guiño. La apariencia, si la pensamos de acuerdo a este primer trazo sobre las condiciones de crisis de la globalización y según modo de localización geopolítica y cultural, implicaría la producción de una especificidad ideológica donde las derivas de la globalización tenderían a producir una condición colonizada y colonizadora de esta apariencia. Algo que en primera instancia sugiero pensar como la domesticación de los cuerpos vía la producción más mediática de los imaginarios del deseo y de la verdad que en última instancia es lo que se podría leer detrás como momento crítico de la noción de la contemporaneidad de la sociedad en México y donde las lógicas del poder institucional y real de México producen sus campos de efectuación ideológica. Sobre esto volveré continuamente a lo largo de este trabajo. Visto así, propongo avanzar mis argumentos asumiendo el carácter radicalmente problemático que tiene el concepto de transformación histórica y lo que puedan ser y lo que puedan ser dentro de esta condición de crisis las políticas públicas. Aquí es donde me gustaría empezar a problematizar el concepto de política pública. Uno, políticas públicas en el contexto de las transformaciones históricas. No está de más traer a cuento o a cuenta el cuento de la definición fundamental sobre política pública y establecer la implicación de este concepto de acuerdo a otro enunciado que nos convoca en este coloquio. Dice el enunciado políticas públicas en el contexto de las transformaciones históricas. En principio, cito podemos definir política o acción pública como lo que deliberadamente autoridades y entidades públicas de manera conjunta con personas o grupos de la sociedad hacen o dejan de hacer en el espacio público para atender o resolver los problemas y asuntos de su selección y alcanzar fines colectivamente construidos. Hasta aquí una primera cita sobre la noción de política pública. También podemos decir política pública o acción pública es aquello que se lleva a cabo en el espacio público es decir en el campo de los intereses comunes o colectivos y a la luz de diversos actores sociales. Este es digamos un mínimo del concepto de política pública. Lo cierto es que el concepto de política pública es una deriva de las prácticas de las democracias liberales y tecnócratas en el horizonte de expectativa del progreso de la globalidad. Como parte del pragmatismo político norteamericano el concepto de política pública es el intento de reducir vía la simulación consensual que creo aquí creo que es muy importante vía la simulación consensual de este tipo de discursos democráticos la distancia entre el Estado y la sociedad civil en función de normatividades específicas y de atomizaciones de la afectación política de las demandas. Quizá aquí me gustaría insistir un poco en esto. En términos generales una política pública es una instrumentalización de acuerdos entre sectores de la sociedad e instituciones públicas que desde mi perspectiva tienen un carácter programático es decir de programas de gobierno y que producen un efecto político que es la atomización de las demandas o del derecho de demanda social. Digamos es una administración razonada e instrumentalizada de la demanda social ¿no? Con todo lo que significa en la teoría crítica la instrumentalización de una demanda o la razón instrumental. ¿Ya estamos? la razón instrumental. Por eso decía y de atomizaciones de la afectación política en demandas focalizadas de interés de comunidades y grupos singulares. En el caso de México el empoderamiento aquí cito a nuestra querida Martita y lo digo con toda la ironía que a estas alturas acompaña este término se lleva a cabo a partir de ciertas iniciativas históricas del cedillismo o sea el primero que empieza a hablar de políticas públicas es Ernesto Cedillo esto es muy importante tenerlo en cuenta aunque el CIDE se funda en 1974 digamos pero es muy importante el momento en que se apropia la institución del poder de lo que se supone un programa de investigación social económica de economía y sociedad ¿no? y se consolida ojo como práctica discursiva del gobierno de Fox y de Felipe Calderón y de Felipe Calderón en principio la idea de política pública sin duda pudiera aparecer como seductor sin embargo no hay que ir tan deprisa si bien como la notaba más arriba su comienzo e implementación está relacionado con el pragmatismo político anglosajón también es cierto que ese pragmatismo no se explica sin la consideración de la consolidación de las subjetividades políticas en esas sociedades o sea lo que estoy queriendo decir con esto la condición de una política pública es que la democracia esté consolidada sino la política pública se vuelve en una instrumentalización ideológica eso es lo que estoy diciendo de manera como sucinta dicho de otro modo la condición necesaria que permite y realiza la eficacia misma del concepto de política pública o de acción pública está directamente relacionado con el momento real de producción de representación de afectos instituyentes de lo social ya sea como ciudadanía clase raza sexo etcétera aquí el orden es importante digamos todas estas programas públicos o políticas públicas de reivindicación del género etcétera si bien son y aportan mínimamente el derecho de las diferencias hay algo que se brincan que es el derecho de ciudadanía el problema es que hay una falacia histórica en eso que es atomizar el derecho singular como condición del bien público o del espacio político mismo de lo político mismo aquí el orden es importante ¿por qué? porque históricamente primero está el dispositivo político del derecho de ciudadanía que se traduce en el derecho de demanda de clase que se traduce en el derecho de demanda de raza y que se traduce en el derecho de demanda de diferencia sexual aquí el orden es importante el vértice es inverso todo se produce a partir de la violencia de género que ese es otro problema que ahorita intento explicar aquí el orden es importante en esta deriva por lo demás histórica lo que está en juego es el cuerpo como singularidad como singularidad política irrecusable y principio de representación y autorrepresentación o sea al final del día que se produce como derecho ciudadano el lugar que cada cuerpo como singularidad produce como representación y autorrepresentación que eso es la noción de ciudadanía de ciudadanía lo que significa también que la condición de la pragmática de la relación demanda-norma de la política pública o la acción pública pasa necesariamente por el momento de configuración de la política como el espacio público mismo de la producción de lo que nos es común de lo en común de lo en común esto en común nos remite a una nueva reconsideración sobre la idea de transformación histórica la crisis de la globalización sin duda ha generado nuevas configuraciones sociales que no encuentran su explicación en movimientos o reacciones sociales conocidas desde mi perspectiva estas configuraciones presentan una serie de características diferenciadas por la cualidad intensiva de las mismas cualidades que están determinadas por los lugares de su emplazamiento político y por las condiciones económicas sociales y culturales de vida visto así si en algún punto los distintos movimientos y cambios sociales así como las diferencias económicas confluyen en la noción misma de crisis de globalización sin embargo esta se define más por la producción de diferenciales y de intensidades y no tan sólo por la mera condición generalizada del modelo global de desarrollo económico y del discurso político de las democracias occidentales esto es muy importante porque hay una tendencia un poco yo diría que hasta irresponsable a decir que las revoluciones árabes son lo mismo que el movimiento del 132 o que el movimiento de los indignados es lo mismo que el movimiento de resistencia árabe me parece que esas cosas son de una irresponsabilidad absoluta porque estrictamente es decir que no hay emplazamientos geopolíticos que esa es la trampa de la globalización justamente esa es la trampa del discurso global del capital estas nociones estas generalizaciones resultan insuficientes para dar cuenta de la configuración misma de la noción de mundo como mundialización entiendo por mundialización un movimiento de expansión de la idea de mundo nacida en la modernidad pero cuya deriva es el resultado del colapso del fin de la guerra fría que definía la división política del mundo en términos de hegemonías ideológicas a cambio en una división de emplazamientos múltiples de distopías políticas y culturales que dan paso a afectaciones instituyentes que no pueden ser explicadas en la lógica binaria que subyace al concepto de globalización desde las consideraciones anteriores sin duda el concepto de transformación histórica habría que pensarlo en la lógica de producción de afecciones instituyentes que producen diferenciales de demanda y cuya condiciones materiales y aquí sí me gustaría insistir sobre las condiciones materiales de la demanda y las condiciones simbólicas de existencia no son representadas por los discursos instituidos si bien es cierto que la sociedad por principio es un afecto instituido tal y como lo observara claramente Cornelius Castoriadis sin embargo todo indica que las formas de representación y administración de esta afección no dan cuenta de la transformación que en lo social se está llevando a cabo aquí no me ocuparé lo que esto significa en términos de distintos movimientos y fenómenos sociales que se han dado recientemente en Europa Medio Oriente etcétera me importa más bien establecer alguna sintomatología sobre lo que pudiera significar esto en México esto en México uno perdón para avanzar en lo que aquí interesa retengamos las nociones generales y esto es un esfuerzo nada más de síntesis para poder avanzar el argumento la política y lo público como lo en común del espacio social esa sería la idea entender que la política y lo público es lo en común atendiendo a la noción a la preposición en en estamos en el espacio no somos comunes por ser mexicanos ni porque son hombres ni por ser blancos sino hay un en común que es un espacio que no es propiedad de nadie y eso es lo político tal cual sería su consideración segundo el concepto de crisis de la globalización como relocalización intensiva del conflicto como base como base del afecto social instituyente del afecto social instituyente y tres la idea de distopía como irrupción invertida del proyecto económico de progreso que produce alteraciones de lugar o producciones espaciales heterotópicas otros espacios de acuerdo a esto las transformaciones históricas del mundo actual en el caso en México y estoy parafraseando las transformaciones históricas del mundo actual caso México por decirlo de alguna manera caso México tiene que ver o capítulo México para ser muy globales tiene que ver con la producción de los diferenciales y las intensidades que se han dado en nuestro país a partir del quiebre del modelo de lo global pero también con la caída del discurso nacionalista del Estado mexicano en la era del prismo son muchos los síntomas que nos hablan de la imposibilidad del poder político de generar las condiciones de representación de los afectos sociales instituyentes aquí sólo enuncio las cualidades que se definen detrás de estos movimientos pero también y quizá lo más importante es que estas afectaciones que producen los cambios sociales no encuentran sus condiciones de representación a causa de una lógica de administración del poder político y fáctico que no tiene la menor intención de dar cabida a estas interrupciones intensivas por una parte desde hace años el proyecto de globalización en México se gesta desde un desconocimiento de la violencia en la estructura cultural política económica y social de nuestro país desde el desconocimiento de la legitimidad de los movimientos indígenas que fue toda una discusión de los noventas importantísima que los poderes fácticos y políticos desconocieron y que tiene que ver estrictamente con esa discusión del derecho de ser sujetos políticos de los indígenas que fue una discusión importantísima en su momento importantísima y que eso es a lo que me estoy refiriendo el desconocimiento de la legitimidad de los movimientos indígenas particularmente el movimiento del neozapatismo y la negligencia la otra parte que a mí me parece muy importante ante los feminicidios en el país por parte del sistema jurídico estatal y federal hasta las más recientes reivindicaciones de las clases burguesas y pequeñoverguesas ilustradas del derecho de las víctimas convocadas por Sicilia y el derecho a la información y el desacuerdo que nace con el movimiento del PSOE 132 pareciero que eso que llamamos transformaciones históricas en México tiene que ver sobre todo con una insuficiencia o con un vacío en el orden de la representación que se produce en el sistema del poder político y fáctico que se produce tras la derrota del PRI en el año 2000 desde luego no la transición democrática yo creo que ya basta de estar pensando en esos términos sino una oquedad un hoyo que hace imposible la democracia misma que hace imposible la democracia misma la alternancia en el poder lejos de establecer condiciones para la realización del derecho de ciudadanía lo que trae como consecuencia es la perversión misma del poder si los distintos movimientos sociales han tenido la consistencia necesaria de configurar afectos instituyentes y definir la demanda de condiciones jurídicas que garanticen la consolidación democrática por ejemplo el derecho de subjetividad política que subyace detrás de las demandas del movimiento neozapatista la demanda de justicia ante el homicidio de género que al final de cuentas es el síntoma más claro de la violencia y la desigualdad de clase en México el derecho de la víctima de las víctimas que no es otra cosa que la lucha contra la impunidad reivindicado por el movimiento por la paz y la justicia con dignidad como contra la lucha contra la corrupción que es una de las banderas de este movimiento finalmente el derecho a la libre información y la transferencia de la comunicación como demanda instituyente del movimiento estudiantil en cambio que ha hecho el poder en México ha instrumentalizado ese hueco como la estrategia misma de control y administración pública entonces pues hacemos canchas de fútbol en Ciudad Juárez y con todas estas tonterías finalmente digo el cambio del poder en México ha instrumentalizado ese hueco como estrategia misma de control y administración de los cuerpos un vacío que es ocupado por los poderes fácticos y aquí estoy pensando cuando digo poderes fácticos concretamente mediáticos mediáticos cuyo dispositivo ideológico son los medios masivos de comunicación por una parte este es un poder fáctico y la delincuencia organizada por la otra porque digamos en los in extremis estarían ambos que produce formas paralelas de organización social a partir del trabajo y la protección de la comunidad que esa es una de las condiciones digamos del estado dentro del estado de la normatividad la seguridad que garantiza el narco en sus comunidades todo esto es bien sabido por todos ante la imposibilidad del poder en México de generar la condición de eso que define lo en común de lo político del espacio como la política misma parece entonces que las nociones de políticas públicas o acciones públicas no pasan no pasan de ser una operación deslavada que intenta desviar el asunto del conflicto por la democracia a la política como consuelo social y simulacro de tolerancia en suma el concepto de política pública responde a una visión consensualista de la democracia es decir a un populismo de derecha eso se llama populismo de derecha que va de sistemáticamente el conflicto como aquello que define el estatus mismo del espacio político o del espacio de la política lo que define la política es que hay conflicto lo que define la política es que hay desacuerdo lo que define la política es que hay disenso sin duda hablar de las transformaciones históricas actuales en el contexto de México significa al menos asumir la imposibilidad del estado de producir las condiciones de presentación del disenso ojo de presentación del disenso no de representación de presentación del disenso y el desacuerdo pero también asumir que el orden de lo social desborde en todos los sentidos la institución política la institución política un desbordamiento como lo he intentado mostrar que produce una demanda de lo social y un vacío en el orden de la ley y la institución ¿será entonces que las políticas públicas no son más que el paliativo con el que el estado intenta subsanar la fisura entre presentación y representación o tendremos que tener dentro de nuestras consideraciones el hecho que las políticas públicas funcionan como un simulacro de derecho en la normatividad y los programas de gobierno mientras el estado no es otra cosa que la efectuación de los intereses de grupos legítimos o no esta sería como en este macro mi pregunta dos lugares de enunciación y entramos a nuestro tema la educación y el arte como política pública no este es un problema no la educación y el arte como política pública hasta ahora mi argumento ha sido desarrollado en el marco de una tensión dialéctica entre el concepto de política pública y transformación histórica actual esta tensión expresa por una parte el momento de afirmación discursiva como momento de representación del discurso es decir políticas públicas por la otra su negatividad como afectación intensiva temporal transformación histórica entendida esta como territorialización o colocación material de subjetividades sociales determinadas de esta tensión intento producir por decirlo de alguna manera una descategorización de la política de lo político en términos de su condición de posibilidad como momento de singularización entre vacío y presentación si bien este momento de autorrepresentación del argumento parece complicado y abstracto toda esta dialéctica que estoy haciendo entre política pública y transformación histórica sin embargo lo que busco es desplazarlo para producir un estatus problemático respecto al tema que nos convoca en este lugar el problema de la educación el arte y la cultura una brevísima enunciación constelar de el CITSEA el CITSEA nace del acuerdo de colaboración no les estoy diciendo nada nuevo firmado entre el INBA y el CIDE un matrimonio un poco extraño en enero de 2012 o sea ayer no llega ni al añito pongámonos en operación esta síntesis a partir de los propios textos fundacionales de estas dos instituciones de estas dos instituciones y ahora sí de a mí también INBA fundado en 1946 el Instituto Nacional de Bellas Artes es el organismo cultural y esto lo pongo a propósito para que calce bien el asunto para que quede bien clarito es el organismo cultural del gobierno mexicano responsable de estimular la producción artística promover la difusión de las artes y organizar la educación artística en todo el territorio nacional perdón la misión que no se las voy a poner se las voy a leer la misión del INBA es preservar y difundir el patrimonio nacional perdón preservar y difundir el patrimonio nacional difundir y promover la creación de las artes e impulsar la educación e investigación artísticas con la participación de los tres niveles de gobierno y de la sociedad para mejorar la calidad de vida de los mexicanos interesantísima la visión en los modelos empresariales se llama misión visión vocación todas estas cosas la visión la visión del INBA para 2012 esto habría que ver si lo hicieron hace seis años no nada más es un dato curiosito será fortalecerse ojo esto tiene unas implicaciones brutales como el máximo organismo nacional entre paréntesis versus con oculta nada más lo suelto por ahí será fortalecerse como el máximo organismo nacional responsable de la difusión y promoción de las artes ojo el decreto que funda el CONACULTA está justamente justificado jurídicamente en la debilidad de la difusión y la promoción de la cultura que no cumplían el INBA y el INNA ok nada más les hago un poquito de historia para que no perdamos el contexto de por dónde qué callos se están pisando qué callos se están pisando o qué callos se pretenden pisar con una historia donde además el INBA y el INNA tienen una estructura radicalmente centralista y con toda la estructura que el centralismo burocrático supone aquí no estoy haciendo ninguna defensa del CONACULTA estoy diciendo que hay algo que también tienen estos dos institutos y que por tanto hay un estatuto problemático vuelvo a leer será fortalecerse como el máximo organismo nacional responsable de la difusión y promoción de las artes la educación e investigaciones artísticas así como la preservación del patrimonio mueble inmueble del siglo XX y XXI ustedes están conscientes del corte entre INA y INBA no voy a abundar en eso pero es un mandato prácticamente constitucional por qué INA y por qué el INBA patrimonio histórico patrimonio artístico en una taxonomía rarisísima siglo XIX es historia siglo XX es arte a lo mejor a lo mejor sí tareas asignadas por la reflexión continuó el texto por la reflexión innovación y reconocimiento de las expresiones artísticas y culturales de México y el mundo aquí la añadidura y el mundo en un contexto de globalización de la cultura o sea hay una visión para el 2012 donde pareciera que la cultura se globaliza la pregunta es ¿es eso posible? o sea el estatus de la cultura es globalizarse quizá es tan perversa la noción de cultura porque no se puede globalizar digamos es un problema real entonces en un contexto de globalización de la cultura y la búsqueda de fórmulas innovadoras para alentar sigue el disfrute la reflexión y el aprendizaje de las artes desde las tradicionales hasta las más vanguardistas o sea todo ¿no? ojo tradicionales y vanguardia yo llamaría hay otra cosa que a mí me hace mucho ruido en estas cosas ¿no? bueno pero sigamos el CIDE misión la misión del CIDE consiste en enriquecer ojo enriquecer el acervo del capital intelectual las metáforas aquí las metáforas no son metáforas y humano del país en núcleos claves de las ciencias sociales a través de uno investigación que contribuye al avance del conocimiento científico esta es una discusión terrible que de otras cosas a los que somos investigadores en humanidades el CONACYT que utiliza estos criterios funciona como un principio de castración absoluta ¿qué es eso de los avances científicos del conocimiento en las humanidades? es decir la filosofía avanza avanza la filosofía es progresista la filosofía yo que soy filósofo digamos dos en programas de licenciatura y posgrado de alta calidad para la formación de profesionales ojo es otro de los de los conceptitos siempre muy complicados profesionalizar es cumplir demanda de mercado laboral ¿no? básicamente capaces de asumir posiciones directivas o de hacer la diferencia en el ámbito académico a ver ¿qué quiere decir eso? hacer la diferencia en el ámbito académico sustentados en el arduo trabajo y la evaluación constante yo preguntaría ¿hubo alguien capaz en el siglo XVIII de evaluar los argumentos kantianos? por ejemplo y tres generación de conocimiento socialmente pertinente otra de las cosas saber que es un conocimiento pertinente ¿qué quiere decir un conocimiento socialmente pertinente que auxilie en la toma de decisiones en temas claves de la agenda pública a ver ¿quién toma las decisiones? estos señorcitos que son capaces de asumir posiciones directivas y hacer las diferencias en el ámbito académico van a son los que conocen la pertinencia que los lleva a tomar decisiones en claves de agenda pública en fin eso está bien para un que se yo secretario de agricultura a lo mejor visión la visión del CIDE es ser un centro público de alto rendimiento en los temas de ciencias aplicadas en México otra cosa que me hace como ciencias aplicadas en México las ciencias aplicadas es una de las grandes discusiones que desde el siglo XIX se dan entre historia filosofía historia del arte sociología antropología entonces aquí esto es muy serio de cara a lo que a nosotros nos interesa a ver ¿cuál es la ciencia aplicada del arte? ¿cómo se hace ciencia aplicada para el fenómeno artístico o la producción artística? ¿cuáles son los estándares que a mí me permiten medir lo que por principio es pura diferenciación? porque eso es lo estético ¿no? por ejemplo eso está muy bien para la administración pública no sé si para una política cultural sobre el arte ¿sí? entonces ciencias aplicadas en México con apego a valores de la institución de los valores de la institución independencia y honestidad intelectual aquí están hablando del CIDE respeto a la pluralidad equidad equilibrio entre rigor científico y relevancia social responsabilidad individual y social ética pública transparencia y objetividad ofreciendo a sus distintos usuarios otra cosa muy rara ¿no? de nuevo no hay estudiantes hay usuarios ¿no? no hay investigadores hay usuarios estudiantes investigadores tomadores de decisión y opinión pública y solo traigo a cuenta la formación académica de nuestra querida Denise Merker programas académicos y de educación continua de excelencia publicaciones científicas de calidad en distintas disciplinas de las ciencias sociales e investigaciones aplicadas que transfieran conocimiento a ver esto esto así en sentido estricto estricto se llama no investigación se llama consultoría y no hay que confundir la consultoría con la investigación esto es muy importante digamos una de las cosas que define estrictamente la investigación al menos en su carácter académico y universitario es que produce conocimiento no da consultoría a nadie esto es como muy importante es decir son estas traslapes entre modelos técnicos o tecnológicos desplazados a modelos de producción de conocimiento que generan unos híbridos terroríficos no terroríficos entonces vamos a lo que nos toca un híbrido terrorífico el CIE sea el centro de investigación para el desarrollo cultural y la educación artística es una instancia de investigación aplicada que tiene como fin facilitar el acceso a la información y su transferencia la generación de conocimiento y su divulgación en el terreno del desarrollo cultural y la educación artística considerando las políticas internacionales y haciendo uso de sistemas de información y conocimiento de punta la misión bueno perdón este sí perdón ahora sí déjenme ir a la misión y a la visión la misión generar y difundir información y creo que aquí es importante traer a cuenta esto y conocimientos relevantes pertinentes oportunos y confiables sobre procesos políticas programas y acciones relativos al desarrollo cultural y de la educación artística para facilitar la toma de decisiones de nuevo la toma de decisiones por parte de las instituciones culturales visualizar aciertos que es visualizar un acierto artístico y oportunidades en este terreno y en beneficio de las instituciones públicas o privadas culturales y educativas y de las organizaciones y actores de la sociedad civil en general la pregunta es por qué siempre el orden de la ciudadanía se reduce a sociedad civil que no es lo mismo no es lo mismo porque la ciudadanía es la condición de autorrepresentación de mi condición civil digamos esa es la definición técnica de lo que es el ciudadano y no sólo el interés ciego de la demanda de cualquier demanda que no es capaz de someterse a su propia consideración de autorrepresentación ¿no? en fin pero además el orden el orden jerárquico el enunciado me parece que es muy significativo instituciones públicas o privadas ¿no? culturales y educativas y de las organizaciones y actores de la sociedad civil en general ¿no? visión una organización líder en su campo que contribuye al desarrollo cultural y la educación artística de calidad mediante la generación y difusión de conocimiento útil para el diseño y la aplicación de políticas públicas en constante diálogo y colaboración con instituciones educativas y culturales y otros organismos y actores de la sociedad civil tanto del país como del extranjero una organización que contribuye al posicionamiento de la cultura como un factor indispensable del desarrollo social y humano ¿dónde quedó la política? a ver ¿por qué no pensar que el desarrollo y la función y la función de al menos el arte sería la construcción de distancia crítica que es la construcción de subjetividad política y que no quiere decir ideología quiere decir momento crítico de distanciamiento con la realidad ¿sí? ¿de acuerdo? tres análisis hacer presente esta genealogía institucional trayendo a cuenta las afirmaciones fundamentales de las instituciones que convienen o contratan un acuerdo de trabajo en este caso el CIDE y el INBA no es otra que el intento de apuntalar algunas observaciones respecto a las implicaciones que pueden o no tener la condición y función de los enunciados de acuerdo a su marco de definición institucional pero sobre todo política una cosa está clara el INBA redefine su visión este año o hace seis años para este año final de sexenio si contextualizamos dicha visión en la tensión que se establece entre los campos de competencia del CIDE y la función sustantiva del INBA lo primero sobre lo que habría que llamar la atención y que sin duda se añade a la función histórica del instituto son las que lo vinculan a la noción de globalización de la cultura y las fórmulas novedosas SIG para el disfrute de la reflexión y el aprendizaje de las artes eso es como una aspiración renacentista casi el CIDE por su parte sin duda es una institución cuya consolidación se ha dado gracias a la confusión del pragmatismo democrático liberal con la producción de teoría política y la noción de política pública tal y como la expuse más arriba sin embargo la pretensión de cientificidad de estos centros de investigación desde sus inicios ha estado en duda ya Adorno ponía en cuestión la construcción de teorías basadas en criterios cuantitativos que desconocen los procesos de crítica que acompañan la construcción misma de la teoría y del conocimiento de la teoría y del conocimiento y por ende de la investigación etcétera etcétera y con ello de la historia y de los procesos sociales pero no sólo eso también es cuestionable que la función de la investigación social se resuelva en términos de la mejor decisión la investigación social se resuelve de acuerdo a la mejor decisión de acuerdo al interés de los agentes en cuestión cualesquiera que estos sean y más aún cuando esto se traduce en el diseño de acciones públicas que tienen un carácter programático sin atender la condición misma de lo público y lo político como espacio mismo de la política o lo político como lo impropio en el sentido que el espacio político por principio es lo que es propiedad de nadie por eso es público si esa sería la consideración conceptual en otras palabras no basta con las curvas estadísticas con los levantamientos de encuestas con la cuantificación de las diversidades culturales o no para construir condiciones de posibilidad de la política en tanto ejercicio soberano de los sujetos en el espacio público y como decisión sobre el asunto público como demanda instituyente de la sociedad las políticas públicas son normatividades hechas a la medida del interés de los individuos y no de la construcción del espacio social mismo como lugar del disenso y el desacuerdo hechas estas observaciones me gustaría poner en el centro de esta parte de mi argumentación algunos conceptos que afirman tanto en la misión como en la visión del centro de investigación para el desarrollo cultural y educación artística relaciones implícitas entre generación de conocimiento utilidad y toma de decisión lo menos que sugiere en la misión es una instrumentalización del arte y la cultura que invariablemente las convierte en servicios administrables sobre el cual se construyen políticas públicas aquí la pregunta es clara es suficiente esta relación para entender el momento de criticidad del arte y de diferimiento de la cultura como condiciones de sustracción vital de lo social o sea la cultura el arte es el momento crítico la cultura es el momento de diferimiento en el presente de la subjetividad y del imaginario es suficiente pensar la idea de instrumentalización para dar cuenta de esto sería la pregunta que yo planteo aún más si analizamos la relación entre concepto y conocimiento útil y diseño e implementación de políticas públicas la instrumentalización a la que me refería apenas unas líneas más arriba deviene en la noción misma de desarrollo cultural y social esta idea del desarrollo cultural y social lo problemático de esta lógica argumental de la institución es que en todo momento evade dos asuntos fundamentales en cualquier consideración sobre el arte y la cultura primero la dimensión de lo estético como lo sensible el cuerpo el deseo la imaginación y la importancia de esto sensible de esto estético en la configuración de la política segundo la dialéctica misma que se da entre arte y cultura es una dialéctica no es una continuidad del arte no es la continuidad de la cultura es un momento de sustracción de la cultura si es un momento de sustracción de la cultura como la tensión entre crítica e imaginario me parece que cualquier consideración al respecto que no ponga en tensión estos dos puntos lo que está haciendo del arte es una instrumentalización ideológica entonces por eso la equivalencia cultura arte es claramente un dispositivo ideológico es un dispositivo ideológico que no es otra cosa que la falacia causal de la política o de lo político que establece una continuidad entre cultura y arte como identidad de los pueblos y las naciones que esto ya fue una discusión yo esperaría superada hace mucho tiempo pero parece ser que no tanto la paradoja llegado a este punto lo que se produce es una paradoja que sería necesario revisar para intentar al menos colocar en la dimensión teórico crítica la noción misma ya no de política pública sino del también problemático concepto de política cultural o sea lo que quiero aquí decir a mí no me parece suficiente la noción de política pública para resolver un problema tan estructural tan fundamental como el problema de la política cultural es una instrumentalización y la política no es instrumentalización es generar condiciones de disenso eso es la política propiamente dicho hacia el final del texto que plataforma la visión del INBA 2012 se afirma eso afirma así como el gran otro lacaneano eso afirma la intención de buscar fórmulas innovadoras que alienten el disfrute la reflexión y el aprendizaje desde las artes más tradicionales hasta las más vanguardistas aquí hay una cosa de concepción de la historia que es verdaderamente aterrador la relación preposicional del desde hasta el hasta desde las artes desde las tradicionales hasta las más vanguardistas repito la relación preposicional del desde hasta el hasta lo menos que despierta es una suspicacia respecto a cierta consideración causal y teleológica sobre la función del arte en la sociedad y la cultura en México son muchos los supuestos que se adivinan detrás de esta afirmación aquí solo destaco los que tienen que ver con el carácter pragmático pragmatista y liberal es decir con el carácter ideológico político de la administración del arte como técnica de administración de los imaginarios y con ello de la cultura y con ello de los sujetos entonces mejor démosle esa chamba a Televisa que en sus telenovelas lo hace muy bien lo hace muy bien estamos aquí el primero supone que la función del arte es dar continuidad al tiempo y a la historia lo tradicional esa cosa que es un fantasma terrorífico algo que por principio establece una jerarquía de valores respecto a la función del arte ya sea como aquello que preserva la tradición ya sea como aquello que apuntana las lógicas del progreso de acuerdo a la globalización se llama etnografía cultural tal cual cuando sacamos el patrimonio a lucirlo al mundo en el mercado este considerando ha quedado desmentido por la propia práctica artística contemporánea esto es muy importante y afirmado sistemáticamente por las políticas culturales liberales que enfatizan la función industrial del arte como producción de masa o como identidad cultural y el patrimonio como rentabilidad política las consideraciones sobre los desmontajes incómodos que ha producido o que en algún momento produjo eso que llamamos el arte contemporáneo en México es motivo de otro trabajo y sin duda de la presión que el sistema contemporáneo del arte ha ejercido a las instituciones y a los políticos culturales de las últimas tres décadas que sería tema de otra discusión interesantísimo el segundo considerando tiene que ver con la noción de disfrute con la que se reduce la función a la que se reduce la función de lo estético quizá no hay noción más burguesa en la concepción del arte que esta el disfrute lo estético es algo más que el disfrute tiene que ver con el momento crítico de la producción artística es decir con el momento de interrupción de los flujos narrativos del gusto y de los imaginarios culturales y sociales a cambio de la producción de la singularidad de la experiencia que no se explica por pertenencia alguna sino por las condiciones singulares de lo sensible que produce lo estético y ahí sigo adorno como negatividad o como diferimiento de constructivo del momento del imaginario ¿no? ahí hay dos supuestos teóricos que si quieren las preguntas puedo abundar al respecto pero bueno en suma pienso que el intento de instrumentalización de la política cultural a partir de su reducción al diseño de políticas públicas no es otra cosa que la conversión institucional del arte y la cultura a la lógica de la sociedad de masas al capitalismo cultural y a la domesticación de los imaginarios como agencias de desarrollo y cultura ahí donde no se supere el falso dilema tradición vanguardia siempre habrá lugar para instrumentalizar la estética y la crítica como los momentos radicales de la política como su versión de los cuerpos y los individuos engaño o dilema y termino si la construcción de subjetividad política y tal es la función del arte y en alguna medida la cultura toda acción pública es una instrumentalización visto así pienso que el paso que faltaba entre una política cultural de estado y su conversión en industria cultural lo da la equívoca noción de política pública la equívoca noción de política pública en tanto habrá que conformarse con la función ideológica de los medios y con las políticas del miedo del estado quizá eso es lo que habría que estar discutiendo que tanto la instrumentalización de la política está ahora tensionada por la ideología de los medios y por las políticas del miedo y lo que no atendemos son la noción misma de políticas públicas como plataforma del discurso de la política actual del estado mexicano dos citas para terminar y actual quiere decir panista priista no 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 creo que en el fondo son lo mismo 1936 benjamin y con esto cito concluyo con dos citas a la manera de generar una especie de constelación dos citas una del 36 de benjamin y una del 56 de adorno que creo que plantean bien la tensión respecto a lo que supondría este lugar de la política pública como la mediación que nos llevaría a esta noción muy equívica de industrias culturales no de industrias culturales dice benjamin cuando uno se da cuenta de las peligrosas tensiones que la tecnificación y sus secuencias han generado en las grandes masas tensiones que en estadios críticos adoptan un carácter psicótico se llega al reconocimiento que esta misma tecnificación ha creado la posibilidad de una vacuna psíquica contra tales psicosis masivas mediante determinadas películas en las que el desarrollo forzado de fantasías sádicas o de alucinaciones masoquistas es capaz de impedir su natural maduración peligrosa entre las masas la carcajada colectiva y yo ya diría yo José Luis Barrios el llanto de masa mejor conocido como telenovela representa un estallido anticipado y bienhechor de psicoses colectivas de este tipo primera cita segunda cita 1956 adorno el formato miniatura y piensen en Loret de Mola de las personas que aparecen en la pantalla del televisor impide la identificación y la heroificación habitual quienes hablan ahí con voces humanas son enanos los espectadores no los toman en serio como a los personajes de cine el problema es donde está la verdad y donde está el engaño por eso decía paradoja o engaño dilema o engaño los espectadores no los toman en serio como a los personajes de cine o a los personajes de telenovela la televisión coincide en este punto con los phonies las series semicaricaturizadas de pequeños dibujos que muestran a lo largo de varios años un episodio tras otro las aventuras de los mismos personajes y más de algunos de nosotros o más bien muy pocos de nosotros nos acordaremos del gato Félix que tiene que ver con estos phonies en fin la pregunta es que se tiende entre el estallido anticipado y bienhechor de la psicosis colectiva de la sociedad de masa y estos enanos a los que nadie les cree muchas gracias aplausos el Gracias por ver el video.